El Comité Olímpico Internacional ha decidido no prohibir a Rusia acudir a los Juegos Olímpicos de Río, que dan comienzo este 5 de agosto. Bueno, Betsa, para profundizar ahora en esta decisión del Comité Internacional Olímpico, vamos a hablar con los deportistas. Para nosotros se encuentra César. Hola, César. Bueno, ¿qué opina sobre esta decisión? Aquí está. Bueno, César. Bueno, sí, creo que ante todo no se puede culpar a todo un Estado, a toda una delegación, por quizás a unos casos aislados. Y creo que los casos deben ser penados punto por punto. Y no debe ser penado todo un país o toda una selección o toda la selección de un deporte por unos casos aislados de una Olimpiada que ni siquiera tuvo que ver. Porque se está refiriendo a la Olimpiada de Sochi, que es los temas que se refieren. Ahora, yo creo que habría que recordar algunos datos importantes de la participación y de algunos Juegos Olímpicos que han sido huéspedes. Y, por ejemplo, Estados Unidos en el 2002, siendo ellos organizadores de los Juegos Olímpicos de Invierno, apenas llegaron al puesto 3 del medallero general. Y yo creo que la supremacía de Rusia, como demuestra en los Juegos Olímpicos de Sochi, cuáles le ganó a Noruega, que es que mantiene quizás ese control de los Juegos Olímpicos de Invierno, eso ha molestado mucho a los Estados Unidos por no poder demostrar quizás lo que ellos quieren demostrar. Y han buscado alternativas, yo creo que mecanismos para culpar, para controlar y para boicotear a Rusia en su desarrollo deportivo. Yo creo que habría que analizar muy bien que, bueno, cómo se han dado los eventos. Y vuelvo y repito, no es un tema de manejarlo para todo un Estado y debe ser manejado punto por punto, como lo mencionó el presidente Putin. Yo creo que es importante de esa manera. César, te saludo con gusto. Hablábamos también hace un momento de todo lo que se ha dicho en los medios de comunicación durante la noche, antes de que saliera este comunicado, donde se hablaba directamente que no debería de participar Rusia. ¿Tú consideras que también fue un asunto mediático, donde otras cosas estaban interviniendo? Sí, eso es absolutamente una decisión de carácter y tinte político. Busca más bien amedrentar psicológicamente a aquellos atletas que vienen preparándose por más de 20 años, en muchos de los casos, para esa justa. Y yo creo que eso es parte de ese miedo que tienen los Estados Unidos, que pierden su puesto. Y yo creo que es lamentable esa actitud, es lamentable de verdad que tengan que, se vean obligados a usar otros mecanismos, más allá de la competencia, sino un ataque político y un ataque psicológico a los atletas, para tratar de recuperar lo que ya perdieron. Eso ya está muy claro, la supremacía de los Estados Unidos, eso se perdió hace mucho tiempo, y yo creo que es importante saber lo que en las batallas más bonitas se demuestran en el deporte, con, bueno, por un motor de paz. Yo creo que si se puede hacer algún tipo de sanción, bueno, que se haga, y no estoy en contra, pero creo que debe ser punto por punto y debe ser específico para aquellos atletas, no debe ser generalizado. César, y también, ¿cree que después de esta decisión ha quedado clara la necesidad de cambiar, digamos, las normas del deporte al nivel internacional, no? Bueno, lo que sí, hay que tener el respeto por cada país, yo creo que no se puede obligar, una de las condiciones que están dando es que obligara, entonces, a aquellos atletas a que se representen y se manifiesten con una bandera neutral, y que no pueden representar el país que le dio el apoyo, el país que nacieron, el país que aman y el país que defienden. Yo creo que no hay nadie para quien, nosotros somos un mecanismo de Dios, los atletas somos un mecanismo de Dios para manifestar la gloria de Dios en todos esos talentos que Él nos mismo no ha dado. Yo creo que no hay nadie para, suficientemente, para obligar y decir que tú no puedes representar una bandera y que esa bandera no pueda llevar a unos atletas, sobre todo para un caso que no tiene absolutamente nada que ver, porque si estuviéramos hablando de puntos precisos, estamos más bien generalizando, y eso, como bueno, gracias a Dios, el Comité Olímpico Internacional entendió, no se puede generalizar, pero también las federaciones internacionales tienen que también entender que no pueden penalizar y no pueden tampoco generalizar, y tienen que permitir, yo creo que el verdadero tema va a estar ahí en los juegos y no puede prohibir ninguna participación. César, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Bueno, ha sido César Baer, esquiador venezolano.